El silencio es la ópera prima de Arturo Castro Godoy, un cineasta santafesino que escribió y dirigió esta película filmada íntegramente, Nuestra Ciudad y en Rincón. Exactamente, bueno, Santa Fe como escenario, como set de filmación, y la idea es un poquito charlar sobre la película que viene muy bien de público, dicho sea de paso Arturo, ¿no? Sí, ¿cómo estamos? Buen día. Sí, bueno, por suerte estamos contentos porque la respuesta de la gente ha superado nuestras expectativas, digamos, hemos tenido una buena cantidad de público en Santa Fe y en otros lugares del país, y bueno, eso nos ha hecho poder garantizarnos un tiempo más en cartelera. Bueno, contanos de qué va el silencio. Bueno, el silencio es la historia de un adolescente que se llama Tomás, que tiene que, digamos, tomar una decisión que lo va a afectar para siempre a él y a los que lo rodean, y el tomar esa decisión lo obliga a tener que ir a resolver cosas que tiene pendientes de su pasado, que no tiene resueltas, y eso lo lleva a hacer un viaje. Te voy a adelantar mucho más que eso. No, no, obvio. Hay que la verdad. Sí. O por ahí. Pero bueno, tiene que ver con una temática, una problemática también muy actual, ¿no? La relación de los adolescentes con su presente, con su pasado, mirando hacia el futuro. Sí, seguro. Son temas, digamos, todos que nos interesaba explorar. Luego pasaba más. Y bueno, tenemos la suerte de haber podido llevar adelante la película y estar hoy estrenando y en cartelera y acercándonos a la gente. Contanos un poco sobre el proceso de filmación. Sí, sí. El escenario es la zona, es la región, digamos. ¿Por qué primero, digamos, está anclada acá y no en cualquier otro lado? Bueno, nosotros somos, digamos, yo pertenezco a una cooperativa que se llama Mucha Siesta, que es una cooperativa de trabajo audiovisual. ¿De dónde sos? De acá, de la ciudad de Santa Fe. Y en el equipo técnico y el elenco, somos casi 90% todos artistas y técnicos locales. Y bueno, para nosotros era muy importante comenzar a producir desde acá, desde la ciudad en la que vivimos. Este, digamos, por una cuestión de que son los paisajes y los lugares que recorremos normalmente y que son los que tenemos más cercanos. Y que está bueno que el santafesino pueda comenzar a verse en la pantalla grande, digamos, y aprender a reconocer los espacios que transita. Y es difícil, digo, porque uno ve la película terminada y dice, bueno, bárbaro, fantástico. ¡Qué linda que salió! Pero es un proceso largo, ¿no? ¿De cuándo empezaron a filmar, por ejemplo? Bueno, la filmación propiamente dicha fue en 2015. Después tuvimos, bueno, un largo tiempo de postproducción, etcétera, viste, de montaje y correcciones, etcétera. Pero el proceso entero arranca más o menos en 2011, que es cuando se comienzan a escribir las primeras versiones del guión y se comienza a hacer todo el trabajo, digamos, de poner el proyecto a punto para que llegue, para llevarlo a un lugar que nos permitiera comenzar a pensar en cómo buscar la financiación y cómo comenzar a asegurarnos los recursos como para llevarlo adelante realmente. Y ese proceso, ¿cómo se fue generando? Porque me imagino que para ustedes, para quienes están empezando, no es nada fácil. No, bueno, no es fácil, digamos, nunca es fácil llevar adelante, digamos, proyectos artísticos. El cine en particular es un tipo de arte que requiere de muchos recursos. Y de muchos tipos de recursos. Entonces, digamos, es un proceso largo que necesita mucho trabajo y necesita la colaboración de mucha gente muy talentosa y muy generosa que van poniendo de su parte como para que el proyecto llegue a un lugar en el que, bueno, pueda, digamos, ser pensado para hacerse. Nosotros tuvimos un desarrollo de cuatro años de trabajarlo el proyecto y, bueno, finalmente logramos, digamos, conseguirlo. ¿Y qué actores participan? ¿Cuánta gente estuvo formando parte de la película? Bueno, digamos, en cuanto al elenco, digamos, tenemos una gran parte del elenco de acá de Santa Fe y una parte del elenco de Buenos Aires. Los que te puedo nombrar, digamos, el protagonista es Tomás del Porto, un chico de acá de Santa Fe. Este, coprotagoniza con él Alberto Oaxaca, que es un actor de Buenos Aires. Y después está Malena Sánchez, también de Buenos Aires. Aquí aparece Malena en la pantalla. Mira vos. Vera Fowell, también de Buenos Aires. Y de acá también Violeta Viñati. Y después, digamos, un amplio abanico de personajes secundarios, pero muy importantes para la peli, que son actores de mucha trayectoria acá. Silvana Montemurri, Ulises Bech, Adrián Airala, etcétera. Y en cuanto a la cantidad de gente en el equipo, es por ahí complicado decirlo en cine, porque, digamos, se necesita de gente que hace catering, choferes, digamos, no solamente técnicos y artistas. El equipo está compuesto por muchísima gente. Yo calculo que en el equipo técnico nada más, habremos ido cerca de 30. Y después eso, ampliándolo a toda la gente que participa en la postproducción de sonido, en la postproducción de imagen, en el montaje, etcétera, serán 20 personas más o algo así. Pero deciendo números como muy a grosso modo. ¿Cuál es la idea con la película, más allá de la exposición ahora, en la mayor cantidad de salas de cine que puedan, digamos, no? Sí. Bueno, nada, como estábamos hablando, estamos en un momento en el que, digamos, es muy lindo para nosotros porque es el fruto de un trabajo de mucho tiempo. Y, digamos, básicamente lo que queremos es eso. Permanecer en las salas lo más que podamos, acercarnos a la mayor cantidad de salas posible y darle la posibilidad a la película que encuentre pantallas como para ponerse en contacto con el público. Está una conocida nuestra, una... Sí, sí. Como extra, Emilia González. Sí, tal cual. También. Sí, ayer estuve acá con ella y sí. Se la puede ver. Se la puede ver en la película, tal cual. Es una... Hice una participación. Bueno, ¿y hay proyectos a futuro o por ahora solo enfocados en que el silencio encuentre el lugar que ustedes tenían pensado? No, bueno, por la naturaleza, digamos, de la actividad que hacemos y lo largos que son los procesos, siempre hay otros proyectos que vamos haciendo al mismo tiempo. Desde la cooperativa, por ejemplo, filmamos un largometraje el año pasado, otro, dirigido por Agustín Falco, otro miembro fundador de la cooperativa. Y, bueno, y ahora ese se está llevando hacia un estreno, digamos, está en postproducción y después comenzaremos a filmar otro y así. Y la idea es como estar constantemente en producción y generando proyectos nuevos para seguir hacia adelante. Bueno, además estuviste en un proyecto que está identificado con Canal 13, ¿no? Dirigiéndolo. Claro, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien. Fue un proyecto muy lindo, 21 sesiones. Bueno, en realidad dos, claro. 21 sesiones y Habitación 13, ahora me estoy dando cuenta. Pero, bueno, 21 sesiones, que fue el primero, fue un programa musical que hicimos acá hace un par de años y fue muy lindo, digamos, una experiencia muy linda con un montón de bandas, de gente que hace música increíble acá en Santa Fe. Y después Habitación 13, que, bueno, fue una ficción de 13 capítulos que también salió por esta pantalla. Bueno, cuando estés en alguna alfombra roja, acordate que viniste una vez primero acá, ¿eh? A una verde, a una azul. Ah, perfecto. Arturo, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Y mucha suerte con la película. Vale, gracias. Que la gente vaya a verla, además. El silencio en el complejo de cines del puerto de Santa Fe la podés ir a ver.